hola yo soy momi y estamos en búsqueda de gasolina porque como saben pues hay una crisis ahorita de combustible yo estoy en el estado de méxico y la situación pues está no tan mal pero acabamos de ir a una gasolinera y no tenían de un tipo de gasolina otras están cerradas ahorita hay una fila enorme se los voy a enseñar y pues voy a preguntar si ya hay servicio qué tipo de gasolina y todo eso hola yo soy momi hoy vamos a hablar sobre la escasez de gasolina que está viviéndose en ciudad de méxico estado de méxico morelia guadalajara y en algunos otros estados de la república pues bien como ya se habrán dado cuenta se ha destapado uno de los escándalos muy grandes de corrupción sobre el robo de gasolina y no solamente a manos de crimen organizado de personas que a lo mejor pudieran hacer un poco de robo hormiga sino que dentro de las mismas instalaciones de pemex petroles mexicanos se ha dado a conocer una serie de nombres y de personas que han estado involucrados durante años con este proceso de robo de combustible que nos afecta a todos ya que la gasolina cada vez era más cara se tenía que depender de importación de gasolina de los unidos y pues conlleva muchos males corrupción una degradación de la sociedad y pues ya saben no lo malo va a llevarte a cosas malas pues bien ahora les voy a pedir una cosa por favor no entren en pánico cada vez las filas son más largas en algunos lugares el suministro ya se está restableciendo un poco pero en la zona donde yo estoy cada vez está peor las filas se forman aunque la gasolinera no esté abierta y causan mucho caos vial por favor si van a cargar háganlo con respeto he visto muchas quejas sobre personas que se meten a la fila y cosas así entonces pues hay que tener paciencia hay que tener cuidado si van a salir pues háganlo solamente lo necesario para no tampoco estar gastando gasolina de más que no sabemos todo esto nos ha traído tanto beneficios que a lo mejor no se dan cuenta porque pero este año y el año pasado han sido de retos muy importantes para nuestro país ya que se ha estado intentando hacer un cambio desde lo profundo y de verdad con esto yo creo que si se está se está logrando ver que las cosas están mal pero hay una solución o no nos vamos a quedar así para siempre y por siempre y viviendo así como que en la conformidad de sí me vale y pues que hagan lo que quieran y así y también pues el año pasado hubo una escasez de agua en la ciudad de méxico y municipios del estado de méxico este año es la gasolina y a mí me ha gustado o sea no es como que yo esté muy feliz con esto pero me ha hecho darme cuenta de que tenemos las cosas súper a la mano al alcance tú vas al súper compras esto vas cargas gasolina abres la llave de agua y sale agua pero tener este tipo de situaciones te hace valorar lo que tienes y aprender que las cosas no son fáciles o sea a lo mejor yo antes iba y cargaba gasolina y pues hasta ahí no y ahora me imagino todo el trabajo que pasa para llevar una gota de gasolina hasta que esté aquí a la vuelta de la esquina donde está la gasolinera cercana a mí entonces pues hay que valorar las cosas que tenemos igualmente pasa con el agua con la comida con el aire limpio entonces pues hay que trabajar en ser mejores ciudadanos cuidar los recursos ya que las cosas no son infinitas como hemos estado viendo entonces pues espero que esto sirva de pues de una apertura así de la mente para valorar lo que tenemos y dar lo mejor de nosotros otra de las cosas es que se ha propuesto un calendario para cargar gasolina si ustedes pueden en la medida de lo posible respeten lo a mí me toca el lunes porque mi engomado es azul y así no dependiendo del engomado es el día que toca cargar si ustedes están en lo posible pues hagan a mí me tocaba cargar el lunes en la ciudad de méxico pero hoy ya me vi en la necesidad de cargar hoy es miércoles y pues o sea yo no pude respetar ese calendario porque yo todavía el lunes tenía medio tanque entonces pues tampoco me quise ir a formar y las personas que realmente necesitaran gasolina pues tenían que cargar ese día no también hay personas como los taxistas los ubers o bien el otro día en las noticias un chico que decía pues no todos tenemos la posibilidad de cargar tanque lleno no entonces hay personas que vivimos al día y podemos ir cargando lo que podamos entonces pues sí también o sea estas personas que necesitan cargar diario por alguna u otra ración pues no lo van a respetar no si ustedes tienen a la vuelta o en un kilómetro dos una tienda un súper o algo pues vayan caminando vayan en bici o pues si no tienen a qué salir no salgan igual se pueden organizar con sus vecinos o con amigos y compañeros del trabajo para moverse entre varios la calidad del aire ha mejorado ligeramente entonces pues eso también es como a veces utilizamos el carro mucho cuando no deberíamos entonces pues todo esto nos hace reflexionar y valorar lo que tenemos como ya les dije otra cosa muy importante es que si ustedes por alguna razón llegaron a cargar gasolina en envases de de garrafones para agua potable para agua purificada por favor destruyan esos garrafones o tenganlos ahí para cualquier otro uso que no sea para regresarlos o para comer o márquenlos ya de por vida con un plumón permanente que ese garrafón sea ocupado para gasolina porque si ustedes lo regresan a la purificadora se pueden intoxicar al momento de volverlos a ocupar para transportar agua entonces esta situación es un poco preocupante porque a lo mejor tú vas confiado te traen tu garrafón o vas al súper y compras tu garrafón y es un garrafón contaminado entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso hay que respetar las filas hay que también una red de apoyo si ustedes tienen información directa o sea yo estoy en tal gasolinera y hay gasolina a esta hora compártan porque a lo mejor hay gente que no tiene forma de moverse muchas personas vi que estaban empujando sus carros o en facebook igual vi que decía ya tengo la reserva entonces díganme exactamente dónde hay gasolina y a qué hora lo o sea un reporte verídico entonces compartir información que sea de tu fuente o que tú estás pasando por cierta gasolina y tú estás ahí estás viendo que hay gasolina y la fila está larga está corta entonces compartan cosas únicamente que saben que son verídicas y que van a hacer una información que sea útil para los demás esto fue todo en el blog de momi espero que les haya gustado y cualquier comentario cosa que quieran opinar respecto a esto por favor escríbanme y pues no hay que dar un paso atrás por favor hay que aguantar hay que resistir porque no es posible que vivamos en esta situación de tanta corrupción de tanto tanto robos y todo esto entonces pues hay que dar un paso adelante no un paso atrás entonces hay que seguir hay que apoyar digo yo sé que eres contento yo también pues me tuve que ir a formar hay personas que han estado formadas tres cuatro horas entonces pues hay que resistir no podemos continuar con esto entonces pues poco a poco ustedes también vayan poniendo de su parte sean personas mejores el año apenas está iniciando entonces pues nos va a traer cosas muy buenas para todos y nos vemos en el próximo vídeo perdonen que voy caminando y aparte pues estoy aquí andamos buscando gasolina premium y afortunadamente en esta otra que pregunté si tienen entonces vamos a formarnos a ver cuánto tiempo tardamos en esta fila y pues ya a ver si podemos cargar gasolina llevamos aproximadamente 10 minutos un poquito más y bueno ya casi llegamos hasta eso no es tanto tiempo llegamos ya la máquina dispensadora y la señorita nos dijo que solamente nos puede cargar 500 pesos no pedimos tanque lleno pero están racionando la gasolina hola hoy es domingo 13 de enero y las cosas están agudizando un poquito ya fuimos como a cuatro gasolineras y en ninguna hay de hecho ahorita voy a bajarme a preguntar si va a llegar una pipa o algo hay mucha gente formada y pues a ver qué me dicen porque ya en los reportes que he estado checando en de alguna gasolinera abierta por mi área y así pues no he encontrado nada entonces pues voy a ver qué me dicen ya fui a preguntar y me dijeron que no saben a qué hora les llegue y no saben qué les va a llegar o sea pues no tienen ni hora ni estimado ni nada y pues a esperar mi esposo se va a formar y a ver qué pasa y y y y y y y y